bueno ya llegamos a la parte final de nuestro curso qué es lo que te estaré mostrando en esta ocasión pues bueno el resto del código que ya te estuve mostrando en un vídeo anterior y también a su vez te haré conocer algunos detalles o consejos con referencia al código y también pues viene la despedida de esta serie bueno de la primera parte del curso porque recuerda que nos estará ayudando una persona para afianzar más el conocimiento que aquí te estoy mostrando espero la verdad que hayas disfrutado de bastante de esta serie sin más dilación vamos a ver la intro y vamos a ver la parte final de este carrito de compras porque pretendo que te sirva a ti de bastante así que comencemos hola soy jorge y en esta ocasión vamos a continuar con lo que es con la generación de nuestro carrito de compras en el vídeo pasado ya estuvimos viendo cómo registrar datos con php y hacerlo llevar a un archivo jason en esta ocasión estaremos viendo el funcionamiento de la siguiente página que es esta de productos como podrás darte cuenta aquí tenemos el carrito de compras y también aquí tenemos el botón de cerrar sesión aquí tenemos nuestros productos te recomiendo que mejores el diseño con referencia a lo que estamos haciendo aquí con el carrito de compras yo así lo hice de manera muy rápida pero bueno pasamos algo entonces vamos a productos php aquí lo vemos lo que vamos a estar utilizando es una par en donde va a estar este están los botones para mostrar el carrito y para cerrar sesión también a su vez dentro del carrito nos va a aparecer una lista en la cual vamos a tener el aire y el nombre del producto el precio y un botón para eliminarlo sí ahora esto es por parte del html recuerda que todos los que php se lleva muy bien con todo lo que tenga que ver con html 5 entonces vamos a nuestro corto código que tenemos por aquí bueno aquí ya estamos definiendo que se inició una sesión posteriormente a esto estamos diciendo si la sesión ya está referenciada hacia el login quiere decir que es diferente de 1 cuando esto pase te va a refe te va a llevar de nuevo hacia login al register si llega a ser diferente de 1 es decir que no esté ni registrado o que ni siquiera exista dentro de el arreglo que nosotros tenemos como registro o data ahora qué es lo que vamos a hacer bueno estaremos trabajando con productos json ese producto json lo que vamos a hacer es traer de nuevo su contenido después de ahí pasarlo como un arreglo multidimensional y pasarlo en estado de verdadero posteriormente a esto vamos a estar colocando aquí en eco la lista de productos y va a aparecer ahí para posteriormente generar un for each en donde nuestro registro va a traer como llave el valor de cada uno de los productos que nosotros tengamos aquí como podrán darse cuenta le estamos colocando un input hidden para que no aparezca absolutamente nada al momento de que se ha llamado por parte de de nosotros hasta que sea pinchado el botón de agregar al carrito si cuando eso pase obviamente le vamos a lo vamos a agregar al carrito mediante un click y tomando en cuenta todo el recorrido que estamos realizando como podrás darte cuenta aquí estamos volviendo a utilizar el for each que nos sirve exactamente para lo mismo para imprimir en pantalla los artículos y todo lo que competan con ellos ahora de manera muy rápida aquí estamos utilizando php solamente para realizar esa petición y hacerlo llegar al botón de carrito de compras que vamos a estar utilizando ligeramente javascript te voy a explicar de manera muy general qué es lo que estamos haciendo aquí con este script y aquí lo que estamos haciendo es utilizar g query como podrás darte cuenta estamos trayendo las funciones de agregar al carrito también la función push que es para que haya un orden consecutivo detrás de cada una de las operaciones que estés realizando y va a llevar un orden de mayor a menor después de eso estamos llamando aquí a jason string t5 para que nos muestre en texto plano las selecciones que nosotros estamos trayendo obviamente tomando el id el número del carrito o sea qué artículo estamos trayendo también su nombre su precio y la imagen la imagen también como podrás darte cuenta la tenemos aquí en images punto jason bien para ver el carrito pues obviamente vamos a generar un arreglo vacío en dado caso de que no haya ninguna selección estamos aquí utilizando local storage para hacer dicha tarea si no pues nos manda que un error cuando el carrito sea diferente pues obviamente va a quedar vacío y aquí estamos utilizando de nuevo un for each en donde estamos tomando en cuenta cada uno de los elementos que van a pasar sobre el total y se va a estar adicionando el precio general del carrito también estamos tomando en cuenta que es la otra opción que es eliminar el carrito como tal aquí ya lo tenemos esta es la función de eliminar el carrito estamos tomando siempre el id ok en dado caso de aquí le estamos diciendo mediante un for each que haga otro otro recorrido y que vaya que por cada eliminación de productos este se nos genere que el producto que quede abajo pues que sustituya al en el anterior que estamos quitando y ya con esto estamos generando aquí mediante el show card mediante un identificador que es carrito container que nos lo muestre cuando le estemos presionando al icono del carrito bueno pues vamos a ver si todo esto es verdad vamos a agregar al carrito aquí nos va a aparecer una alerta le damos en aceptar vamos a agregar otro este de tanos que otro me gusta y el de stitch ok bueno aquí le damos al toggle y como podrás darte cuenta aparece y desaparece sale bueno ahora quiero eliminar el producto con el id 3 se está eliminando el número 2 y esto es cierto o sea este es el número 2 dentro de nuestra lista le damos en aceptar sale si yo le doy a eliminar a este obviamente me va a salir que es el número 3 pero que quedó en consecutivo como el segundo lugar dentro de nuestra lista le damos aquí en aceptar y pues quitamos de nuevo el último producto que nosotros tenemos aquí como podrás darte cuenta está funcionando nuestro carrito de compras a la perfección si aparece desaparece agrega le damos aquí en aceptar quitamos y listo esto de los id te recomiendo utilizar una base de datos relacional y que ahí sea auto incremental para que esta tarea sea más fácil ahora volvamos a nuestro visual studio code en productos qué es lo que yo estoy trayendo o qué es lo que estoy ocupando o cuál es la finalidad de tener este archivo jason muy sencillo ahorita en lo que abre te voy a explicar qué es lo que hace bueno aquí como podrás darte cuenta yo le estoy generando aquí un id esto tiene que ser auto incremental y puedes tomar aquí en cuenta la base de datos relacional que tú tengas por parte de mysql postgres o cualquier otro gestor de bases de datos estoy generando una descripción de que del producto el nombre del producto cual cual va a ser del primero va a ser el funko de batman tiene un precio también tiene un inventario esto del inventario es muy importante porque porque aquí le puedes hacer que decremente tu inventario cuando quede en cero que se muestre algo en pantalla en donde diga que es este que es bueno vaya que está agotado y que vas a necesitar llamar a tu almacén para que te vuelva a llenar este inventario una vez más la imagen también la estoy trayendo por parte de la carpeta img juguetes 01 que aquí los vemos todas las imágenes que tenemos y tenemos los juguetes lo iba a hacer de hecho también con libros pero la verdad decidí hacerlo así con fines prácticos entonces ahí tenemos y así es como se describe un objeto date cuenta que cuando llegues al final de este objeto no le tienes que colocar una coma si no se va a entender que aquí abajo va a haber otra característica que esté describiendo a este a este objeto ojo no te confundas con el archivo en notación que es para describir objetos a la al paradigma de la programación orientada a objetos recuerda que para generar un objeto tienes que describirlo pero con líneas de códigos aquí solamente lo único que estamos haciendo es describirlo con palabras y mediante una notación que es este la de un archivo jason sí bueno entonces eso es lo que estoy ocupando también como podrás darte cuenta aquí también tengo a las imágenes en este en otro archivo jason en donde también estoy invocando las estoy llamando así es como debe de verse así es como inicia y ahí tenemos todas nuestras imágenes de esto también te va a servir para tener aquí una idea de qué es lo que puedes utilizar o no con un archivo jason de hecho no hay ningún problema porque es un documento que te permite colocar infinidad de archivos sin necesidad de tener una estructura como tal es decir éste también lo puedes utilizar como un blog que es un blog pues es un archivo masivo en el cual vas a poner mucha información sin ningún tipo de estructura y sin reglas ni a lo mejor si límites dependiendo del almacenamiento que tengas pero ese es otro ese es otro tema para verlo más adelante ok entonces eso sería todo con cuestión a lo que es el toggle o sea que se muestre y se quite el carrito de compras ahora si nosotros queremos cerrar sesión también tenemos que generar ese código bueno pues yo ya aquí ya lo tengo es muy sencillo lo que vas a hacer y hasta te vas a sorprender de hecho cómo se cómo se realiza este botón su función mira qué le estamos diciendo que tenemos iniciado una sesión y que cuando esté iniciada lo que queremos hacer es destruirla con season start y season destroy es lo que estamos diciendo para posteriormente volver al login al register mediante el header location o sea lo estamos destinando hacia el login al register punto php que es este que vemos aquí si de hecho aquí estoy mal de hecho debe de ser llamado exactamente como aquí lo tenemos pero bueno vamos a ver si funciona pero eso es lo que tienes que hacer con un botón para cerrar la sesión mira mira de hecho aquí en productos también yo ya lo tengo definido en qué parte bueno como es un botón como tal pues aquí lo tengo mira a href cerrar sesión php aquí lo tenemos sí en esta línea de en esta estructura de mediante un li mediante un elemento en lista ahí lo tenemos sí lo tenemos con el nombre de cerrar sesión entonces vamos a ver si funciona le damos aquí en cerrar sesión y no tiene que volver a dejar en el login al register ahí como podrás darte cuenta ya nos está dejando en el login al register y pues ya con eso tenemos finalizado todo nuestro carrito de compras así de sencillo es como lo tienes que hacer yo sé que a lo mejor me hacen falta cómo generar el método de pago por paypal y etcétera etcétera pero eso lo vamos a ver más adelante como te recuerdo esta serie de vídeos no la estoy haciendo yo solo nos va a ayudar alguien así que prepárate porque se va a venir lo mero bueno como dice el luisito comunica se viene lo chido como podrás darte cuenta también te estaré dejando todo este código en mi github y también en un en un mensaje perdón en un comentario fijado para que se te haga más fácil y solamente lo copies lo pegues y si quieres este volver a rehacerlo etcétera siéntete con toda la libertad de hacerlo entonces con esto finalizamos la serie de elephant s así que bueno pues esto sería todo por esta práctica informática espero que te sirva de bastante y próximamente se te estará dando a conocer cuando inicia la siguiente parte de esta serie de momento pues yo ya te enseñé lo necesario para que logres hacer un carrito de compras con php y también con gquery y que veas que todavía sirve hasta nuestros días que eso es lo más importante y pues nada nos vemos te envío un cordial saludo no sin antes desearte felices prácticas informáticas nos vemos muy pronto hasta la siguiente bye bien con esto llegamos al final de esta práctica informática te recuerdo que va a haber una segunda parte pero yo ya no te voy a estar instruyendo va a ser una persona muy allegada a mí y que también es un buen amigo y del cual he estado aprendiendo de bastante espero que todo su conocimiento también te sirva para realizar diferentes cosas con php y sobre todo que entiendas la lógica de cada lenguaje de programación recuerda que un lenguaje de programación en sí es una mera herramienta y que dependiendo del proyecto del cual tú vayas a utilizar es como vas a utilizarlo así que pues bueno todos tuyos Alex nos vemos hasta la próxima práctica informática gracias por ver el video